Vamos a hablar un poquito de economía. Uno de los veranitos que viene pasando el gobierno de Milley tras el triunfo, triunfo entre comillas, o no, qué sé yo, eso es lo que vamos a charlar juntamente en este bloque, ¿no? Es el cambio de estado de ánimo, me parece, ¿no? Porque se vio un poco ganador y en un principio habían subido un poco las acciones, pero me parece que esto todo fue un veranito. Un veranito post-elección de la ley de bases, post-votación de la ley de bases. No sé cómo lo ves vos, Alberto. Bueno, si miramos un poco las acciones en Wall Street, los grandes, los dueños de la Argentina han tenido unas, esta semana, unas alzas que van del 2 al 4% de la cotización en bolsa de las grandes empresas. y creo que la única que bajó es Tenaris. Las demás empresas, todas, Galperin, YPF, todas las grandes empresas han tenido alzas. ¿Por qué? Porque los dueños del poder ven en esta ley de bases la posibilidad de mejorar su tasa de ganancias. Ahora, ahora la realidad de lo que está sucediendo tiene que ver más que nada con que la aprobación de esta ley de bases, de estas leyes, todas regresivas, han logrado el apoyo de las grandes empresas, pero no han logrado conmover al Fondo Monetario Internacional, que todavía le está pidiendo que atienda a la pobreza, le está pidiendo que haga, a pesar de que le pide que se ocupe de la pobreza, también le pide que haga otro ajuste, un ajuste más y le pide que libere el cepo para que libere el dólar. Y eso, si este gobierno lo hace, toda la fantasía que están montando alrededor de la baja de la inflación, esta mentira enorme, la baja de la inflación se le cae como un castillo de naipes, porque ni bien liberan el cepo del dólar, porque el problema de este gobierno es que no tiene dólares y no sabe de dónde sacarlos, porque el campo se resiste. A sacar los granos de los hilo bolsa, porque se resiste a liquidar esta cosecha con un dólar que, a todas luces, no es el dólar que ellos están pretendiendo. Ellos están pretendiendo un dólar entre 1.800 y 2.000 pesos, y el dólar, así como está, ellos dicen que no les conviene. No es que no les convenga, solo que ellos saben que más temprano que tarde este gobierno tiene que devaluar. Lo estamos llamando. Están haciendo todo lo posible por devaluar. Gustavo. ¿Necesitabas algo? Yo sigo hablando. Bueno. Sí, perdón, estábamos acá con un problema técnico. Ahí lo solucionamos y seguimos. Mientras te escuchábamos, Alberto, la verdad que a mí me da la sensación de que la alegría de la votación de la ley de bases le duró muy, pero muy poco. No ha logrado superar todavía el conjunto de crisis que lo venían achacando al gobierno. Y justamente para hablar de esto tenemos un compañero que no va a poder avanzar mucho mejor que nosotros en los problemas económicos del gobierno o de los posibles cambios de situación que hay ahora a partir de la firma de la ley de bases que se aproxima en algunos días. Estamos hablando con Eduardo Lucita, el compañero de Economista de Izquierda. Ahí está. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atenderme. Te saluda Alberto. Hola, hola. Y Gustavo. Sí, queríamos ver un poco en qué situación estamos una vez aprobada la ley de bases. Por un lado, si el gobierno está tan fortalecido como aparentemente quiere mostrarse y, por otro lado, cómo estamos los trabajadores. Mirá, desde el punto de vista, el gobierno necesitaba la ley de bases. En realidad necesitaba cualquier ley que le apruebe porque necesitaba tener un éxito en ese sentido. Bueno, le aprobaron la ley de bases que es la piedra angular de todo su proyecto. Esto fue acompañado por el arreglo con China que era una espada de Damocles porque si entraba en default con China las relaciones con el fondo se iban al diablo. Incluso lo que trascendió en algunos mercados internacionales es que el fondo intervino, habló con los chinos, con Xi Jinping o con alguno de esos para que le renueven el swap a la Argentina porque si no se caía todo. Y no tienen interés en que Argentina se caiga. Así que, bueno, están jugando valores internacionales muy grandes. Bueno, pero salió la ley de bases. La ley de bases es muy importante. Tiene dos planos. Uno, la delegación de facultades. Y la otra, que es lo central, el corazón del proyecto de mi ley, es el RIGI. El régimen de incentivo a grandes inversiones. Porque si se aplica eso plenamente, van a dar vuelta la estructura económica del país y, por lo tanto, también la estructura laboral. Hay que ver cómo llega esto. Porque ahora esa ley tiene que, primero, tiene que pasar la semana que viene por diputado a ver qué cambio le hace. Después hay que reglamentarla. Ustedes vieron que muchas veces hay leyes que salen muy bien y la reglamentación desnaturaliza todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que se reglamenta. Y después viene la aplicación de la ley. Que no es que se va a reglamentar y al otro día llueven los dólares de inversiones. No. Ah, es todo un proceso. Es un proyecto de mediano o largo plazo. Pero, ¿qué tiene? Que si caminara tal cual lo tienen pensado, reestructura toda la economía del país. Porque vos fijate que el baricentro, que desde hace muchos años es la Pampa Húmeda, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, viraría, ese baricentro viraría al interior del país, a la zona del noroeste, minerales, Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, muchos minerales. Y por otro lado, viraría también para el sur, a las provincias petroleras y gasíferas. Entonces, la entidad que tiene hoy, la Pampa Húmeda, se perdería. Porque además la Pampa Húmeda no entra en este proyecto. Ahora, si eso pasa, Argentina se convierte en una economía de enclave, tipo Nigeria. Exportación de recursos naturales sometido por el capital extranjero. Es un proyecto de desnacionalización, de entrega de los recursos naturales y de desnacionalización también. Entonces, puede ser que haya creación de empleo en la zona del noroeste del país, en estas provincias que necesitan creador de empleo, un poco más de creación de empleo en el sur, con el gas, con el petróleo. Pero, ¿y qué va a pasar con el empleo en la industria, por ejemplo? La industria no entra en este proceso. Y vos fijate que tampoco entra, en términos políticos, la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, es un proyecto muy complejo. Por supuesto, eso es en el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, el gobierno tiene que pasar el rubicón de la crisis actual. Con esta semana, que ha tenido ciertos éxitos y ha respirado un poco, uno puede decir, bueno, está en la mitad del río. Ahora, sabemos que la mitad del río suele ser el cauce más profundo de todos. Y para llegar a la otra orilla, tiene que resolver la crisis actual. La economía argentina está tocando fondo. Ya el Fondo Monetario acaba de decir ayer que la economía va a caer el 3.5% este año y que se corre el riesgo de entrar en un estancamiento duradero. No sé cuando el fondo dice duradero cuántos meses será, pero quiere decir que no es que se tocó fondo y ya se empiece a recuperar todo. No, puede quedar estancada donde está la economía. Y eso con un crecimiento de la desocupación. No. Entonces, acá, a mí me parece que el punto central de aquí a fin de año es si el gobierno logra evitar la devaluación. Tiene presiones. El Fondo Monetario presiona para la devaluación y la burguesía agraria presiona para la devaluación. Los últimos cálculos que salieron esta semana dicen que los productores tienen metido en silobolsas 19.000 millones de dólares a la espera de la devaluación. En cereales, ¿no? A la espera de la devaluación. El otro día decía, no sé si era Lustó o quién decía, la única industria que está funcionando a pleno es la industria que fabrica los silobolsas. Porque hay una demanda tremenda de silobolsas para guardar la cosecha a la espera de mejores precios. Producto de la devaluación, ¿no? Ahora, si el gobierno logra evitar la devaluación es una cosa. Y todo el proceso pasa ya el año que viene, ¿no? Y bueno, veremos. Ahora, si no logra evitar la devaluación empieza todo de nuevo porque va a tener que ajustar de nuevo le suben todos los precios de nuevo la devaluación impacta en la inflación para arriba se le deteriora el superávit fiscal el déficit fiscal cero porque todo además está agarrado con alambre no es que es una economía de cierta solidez se mantiene, pero haciendo tiene una estabilidad muy inestable, digamos, ¿no? Ahora, eso es en lo que tiene que ver quizás en lo macro, ¿no? La verdad yo la economía hace muy poco, ¿no? Pero después en lo que tiene que ver con el día a día porque lo que preocupa mucho también es el aumento de los servicios que se decía que este mes va a afectar el aumento, la disparada de la inflación bueno, también usted ya lo ha tocado una nueva devaluación, ¿no? Todo eso, ¿en qué medida logra aplacar el apoyo social que viene logrando el gobierno para avanzar en las medidas que va tomando? Bueno, por eso hay que ver cuál es la evolución de la economía si el gobierno de aquí a fin de año no logra congeniar las esperanzas de todo un gran sector de la sociedad con datos de la realidad es decir, si la economía no empieza a crecer y se empieza a repartir algo se frena la desocupación que está creciendo si no logran eso ¿De acá a fin de año es un trecho largo para los tiempos que estamos viviendo? Sí, sí, pero bueno pero es la realidad es la realidad es un proceso vos fijate que todo lo que está pasando hasta ahora en estos últimos cuatro o cinco meses y sin embargo la adhesión al gobierno aparentemente no baja como tendría que bajar por ahora esa esperanza digamos se mantiene sí, es como si hubiera un sacrificio esperanzador que la gente dice bueno, comámonos esto pero en el futuro todo esto va a mejorar ¿Y cree que ese sacrificio esperanzador se deba a cierta ilusión a las medidas del gobierno o a la inexistencia de alternativas que seduzcan a los diferentes sectores? Yo creo que hay un rechazo a todo lo anterior y a eso también hay una falta de alternativa no se ve a dónde qué podría pasar si el gobierno se cae no se ve porque hay declaraciones de Cristina Fernández que ha dicho que que hay que ser cuidadoso porque si el gobierno se cae nosotros o sea, ellos no lo reemplazan nosotros no estamos en condiciones de reemplazarlo en este momento entonces, ¿quién va a agarrar? ¿a dónde vamos a ir a parar? es una situación muy complicada muy, muy complicada y las fuerzas más combativas más clasistas no tienen la densidad social que tendrían que tener para enfrentar esto en realidad lo único desde el punto de vista popular que podría cambiar esto es la CGT pero bueno la CGT hemos visto que está fraccionada está fraccionada internamente en tres sectores hay una cosa que es un cambio cualitativo en otra época cuando había gobiernos de derecha como fue en el caso de la dictadura de Honganía se partió la CGT sufrió la CGT de los argentinos en la época de Mayden se partió la CGT apareció el MTA por un lado y después la CTA hoy la CGT no se ha roto se mantiene unida pero con fuertes fracciones internas porque por un lado vos tenés la fracción digamos colaboracionista total con el gobierno Cavalieri Sacías de la Unión Ferroviaria Cejas de Correo y Telecomunicaciones Martínez de la UOCRA ese es el sector más colaboracionista en la otra punta vos tenés la alianza que hay de Pablo Moyano el ESMATA los Aceiteros la UOM que se manifestaron el otro día y en el medio tenés lo que le llaman la mayoría automática ¿no? el DAER el UPCN el Barrio Nuevo y bueno Lingieri esa gente ¿no? o sea que hasta ahora dentro de ese nivel de ruptura había una alianza muy débil entre el sector de la mayoría automática y y el sector de Moyano porque eso se manifestó por ejemplo el paro del 24 de enero que además tuvo por primera vez no fue un paro corporativo fue un paro que convocó a muchos otros sectores de la sociedad después vos tenés la participación de la CGT el 24 de marzo un hecho inédito en 40 años llenaron la Diagonal Sur ¿no? después vos tenés el primero de mayo ¿cuánto hacía que la CGT no hacía una movilización pusieron 300.000 trabajadores en la calle y hubo gremios como UPCN y otros que era infernal la cantidad de gente que pusieron yo estuve ahí recorrido a la movilización ¿no? ahora de golpe esa alianza entre el sector de la mayoría automática y Moyano parece que la semana pasada se rompió se rompió así que bueno estamos en esa dinámica pero no hay yo no veo por lo menos desde dónde puede salir otra fuerza que se oponga si se oponga con fuerza vaga la redundancia al proyecto que tenemos enfrente quedamos en una condición bastante lamentable ¿no? los trabajadores de sectores populares porque no solamente que no se ve en la perspectiva de una corriente clasista las que hay tienen muy poca fuerza y muy poca incidencia sino que el gobierno tampoco está fortalecido y con 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 la posibilidad de avanzar victoriosamente hacia el logro de sus planes lo cual genera una contradicción tremenda ¿no? que por un lado un gobierno de derecha que avanza en contra de los sectores obreros y en contra de nuestro patrimonio nuestros recursos naturales no encuentro oposición aun cuando hay muchos sectores que 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 están cansados de las condiciones de vida que estamos sufriendo los trabajadores es una una contradicción tremenda que que en algún momento se tiene que resolver no hay no hay posibilidad de conseguir algún algún hecho en la vida no hay vacíos o se avancia hacia la concreción de o vamos o vamos a hacer una derrota histórica ¿no? decía ¿no? o vamos a hacer una derrota muy dura para el movimiento obrero o se logra la reconstrucción pero no hay posibilidades no se ve de donde poder armar esa reconstrucción ¿no? que vamos a hacer sí sí es un tema muy difícil muy complicado fragmentación y la crisis identitaria también que hay ¿no? ahora el miércoles 12 hubo otra cuestión que tiene que ver con esto que es que la ministra Bulldich subió la calidad y la intensidad de la represión ¿no? para amedrentar inclusive las acusaciones de terrorismo de intentos de golpe de Estado los presos están amedrentando ¿no? al movimiento popular el miedo a manifestarse porque lo que hicieron el miércoles es que bueno a partir de ahora la represión va en serio ¿no? y en menos de dos horas desalojaron la plaza porque además era parecía una guerra ¿no? la cantidad de gendarmes policías de la ciudad policía federal en fin y que además provocando porque provocaban a la gente para poder reprimir ¿no? ese es un tema complicado y además ahora viene la indagatoria Beligone creo que es el 25 ¿no? que eso la intención que tienen es meterlo preso y eso va a ser otro golpe ya en todo el movimiento piquetero la gente tiene mucho temor a salir a perder el plan o a perder lo que sea y además le tienen mucho miedo la represión o sea que están apuntando en todos lados se ve que estos seis meses que vienen van a ser muy complicados económicamente y entonces bueno están avisando que no van a aceptar más cortes y bueno cosas por el estilo ¿no? Eduardo una pregunta ¿cómo ves la relación del pedido de devaluación del dólar por parte del agro por parte de los sectores del campo de las multinacionales del campo y las decisiones que pueda tomar este gobierno en esa dirección en la cual también está metido el Fondo Monetario Internacional y amplios sectores del imperialismo claro la forma en que el gobierno evite la devaluación es que vengan fondos que vengan dinero por eso le está diciendo a los a los productores liquiden la cosecha porque no vamos a devaluar liquiden la cosecha ahora porque además ellos necesitan si logran que liquiden la cosecha no necesitan devaluar por otro lado están mendigando plata por todo lado han ido 15 veces al fondo a pedirle 10.000 8.000 15.000 millones de dólares el fondo le dice bueno fueron a robar a China sí 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 porque si entraba en el default con los chinos esto se cae como un cachillo en aire no no claro bueno no sé si escuchaste bueno antes que ustedes me llamó otra radio así que no sé si lo expliqué allá o acá pero ahora se sabe que el que habló con los chinos fue el Fondo Monetario el Fondo Monetario habló a China y le dije no dejen caer a la Argentina y entonces si se entiende porque China por la parte del Fondo Monetario claro pero porque además entre Estados Unidos hay una disputa hegemónica pero son socios son los que son garantes de la gobernaridad mundial son disputan por un lado pero son socios por el otro lado entonces a ninguno le conviene que Argentina se caiga porque si Argentina se caiga como se cayó en el 2001 puede haber una caída en dominó de muchos países que están endeudados también ninguno como Argentina pero bueno además hay otro problema a partir del año que viene vencen 15.000 millones de la deuda 15.000 14.000 13.000 en los 3 años del gobierno de mi ley una pequeña porción de eso es el Fondo Monetario Internacional que seguramente lo van a refinanciar otro sector pequeño es de otros organismos internacionales que seguro lo van a refinanciar creo ahora después hay 9.000 millones de dólares por año que son los bonos con el sector privado con los fondos privados de inversión entonces esa deuda el gobierno no la puede pagar tiene que reestructurarla ahora esos fondos de inversión que reestructuraron esa deuda hace 4 años menos de 4 años con Guzmán van a volver a reestructurarla van a aceptar eso yo no creo y si no lo aceptan ¿qué pasa? ahora además uno de los éxitos que tuvo Guzmán cuando reestructuró la deuda con los privados es que la tasa de interés creo que era del 3.08 una tasa muy baja en este momento la tasa de interés que nos cobra el Fondo Monetario es el 8% si los privados reestructuran la deuda no van a aceptar menos del 8% de interés vos fijate que ahora al Fondo Monetario le estamos pagando más anualmente más de interés que de vencimientos de capital entonces con los privados que la deuda con los privados es más grande que la deuda con el Fondo ¿cuánto vamos a pagar de interés? Argentina bueno entra en un círculo vicioso ya está en el círculo vicioso agranda el círculo vicioso digamos lo profundiza más aún todavía o sea que es todo una el gobierno tiene todo atado con alambre no tiene oposición política pero tiene una crisis económica que tiene que resolver que sus medidas la han agudizado pero al mismo tiempo a diferencia de los gobiernos anteriores que venían a administrar la crisis del capitalismo argentino estos vienen a resolverla vienen a resolverla en un sentido drástico y el apoyo que tienen ahora unánime del conjunto de las clases dominantes es porque las clases dominantes ven la oportunidad de cambiar en un sentido duradero la relación de fuerzas sociales a favor del capital y en detrimento de los trabajadores esto está en juego por ahora y lo que hace que no haya disputa interburguesa todos están apoyando al gobierno son todos los capitalistas en ese sentido la reforma laboral que se aplica con esta ley ayuda enormemente a ese frente burgués no hay como una africanización de la economía Eduardo bueno este es muy difícil eso porque el entromado productivo que tiene Argentina es muy fuerte es muy grande la cantidad de pequeñas empresas industriales el sector industrial el sector industrial el sector de manufacturero los africanos no tienen nada de eso entonces es muy difícil lo mismo que cuando se decía la derecha Argentina va a Venezuela bueno la estructura económica de Venezuela no tiene nada que ver con la estructura argentina y en caso de consolidarse la dinámica que vos señalabas al principio de que va perdiendo fuerza el sector agro y ganando más el sector financiero sí financiero está activista está activista está activista esto implica una mayor profundización de las crisis de las pequeñas y medianas industrias sí claro y eso se va a ir verificando con el tiempo con los años sí sí claro claro porque el RIGI no es de aplicación inmediata necesita va a tiempo y no creo que que nadie invierta antes de pasar la prueba ácida de las elecciones del año que viene a ver cómo le va al gobierno en las elecciones que vienen obviamente el gobierno en la libertad avanza va a aumentar su número de diputados porque como no renueva ninguno son todos nuevos va a aumentar pero va a aumentar el doble si saca los mismos votos que la vez anterior o va a aumentar mucho menos según los votos que saque no 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 tenemos que ver por eso lo que pasa de aquí a fin de año es muy importante es muy importante la respuesta social también la respuesta social y la parte de la economía tiene contradicciones propias más allá de la respuesta social son problemas que no lo logran resolver no lo logran resolver entonces que se arrastran de hace tiempo porque siempre las crisis en la Argentina explotan siempre por el mismo lado el déficit fiscal el proceso inflacionario la falta de dólares bueno esto el déficit fiscal ahora lo han resuelto pero han creado una contradicción fenomenal que es una caída de la economía mucho mayor de la que ellos pensaban entonces ¿cómo resuelven esto? y esta caída de la economía afecta también a los votantes de ellos entonces ¿cómo se va a resolver eso en términos políticos? bueno hay que ver qué es lo que pasa este año al mismo tiempo si devalúan van a resolver una serie de problemas pero van a agudizar la pobreza la inflación todo o sea está todo atado con alambre está todo atado con alambre y lo que vos decías antes que la fortaleza del gobierno es la debilidad de la oposición y además el apoyo internacional porque es indudable que es un apoyo internacional más político que todavía pero bueno si uno ve que el fondo monetario intervino ante China para que no entraran en default quiere decir que algún apoyo de otro tipo hay y no hay que descartar que si el gobierno pasa esta crisis finalmente los dólares del fondo vengan no hay que descartar hay que ver cuál es esa dinámica Eduardo te agradecemos la participación nuevamente y mandamos un abrazo no gracias a usted y siempre a disposición hasta pronto muchísimas gracias abrazo grande se va Eduardo saludos también a Alberto y a todos los compañeros que nos vienen siguiendo son las 8 y un minuto nos estamos yendo hasta el próximo martes chao Eduardo chao Dai chao compañeros gracias a todos los compañeros